Buenos días, bienvenidos un día más a Resumen de Libros. Hoy vamos a resumir Robinson Crusoe por Daniel Defoe. Empezamos entonces. Robinson Crusoe es un muchacho inglés de 18 años que vive en la ciudad de York durante el siglo XVII. Es el hijo más joven de un mercadé de origen alemán, que desea que su hijo se dedique a estudiar leyes y lleve una vida tranquila y modesta, por contra de lo que opina Robinson Crusoe que desea ser marinero. Crusoe obedece al principio los deseos de su padre, pero finalmente cae en la tentación y se embarca con un amigo en un barco que se dirige a Londres. Sin embargo, una tormenta casi les causa la muerte, disuadiendo a su amigo de volver a embarcarse. Robinson Crusoe, sin embargo, está decidido a ser marinero mercante y vuelve a unirse a otra expedición que se dirige a Guinea y que resulta ser un éxito. Con el dinero conseguido, planea un segundo viaje, pero no es tan afortunado como el anterior y sufren un ataque por parte de piratas turcos que le hacen prisionero y le venden como esclavo a la ciudad africana de Salí. Durante una expedición de pesca, Robinson Crusoe y otro muchacho, Hurri, también esclavo, consiguen escapar y son recogidos por un capitán portugués que compra el joven como esclavo y lleva a Robinson a Brasil, donde éste se establece como próspero comerciante y dueño de una plantación. Entusiasmado por las ventajas del comerciante, Crusoe se embarca en una expedición esclavista hacia el oeste de África, pero el barco naufraga en la costa de Trinidad. Crusoe llega a la costa de una isla y pronto se da cuenta que es el único superviviente. Busca refugio y comida y vuelve a los restos del barco y consigue salvar, entre otras cosas, comida, armas y pólvora. Se construye un refugio que irá llenando de muebles rudimentarios y alza una cruz donde escribe la fecha de su llegada, 1 de septiembre de 1659. A partir de entonces, hará una marca en la madera por cada día que pase para no perder la noción del tiempo. También comienza un diario, donde anota sus esfuerzos diarios como intentar hacer velas, su suerte al descubrir un grano de trigo germinado, cómo empieza a construir un almacén, etc. En junio de 1660, cae enfermo y con la fiebre tiene alucinaciones en las que un ángel le visita, advirtiéndole de que debe arrepentirse de sus pecados. Poco después, experimenta una revelación religiosa y decide que Dios le estaba castigando por sus pecados anteriores. Después de recuperarse, Crusoe investiga el terreno y se encuentra un agradable valle donde crecen uvas, que le hacen sentirse más optimista sobre su estancia en la isla. Comienza a entrenar a un loro para que hable, toma una cabrita como mascota, aprende a tejer cestas y a hacer pan y cerámica. Poco después, corta un enorme roble y construye una canoa con la que navega alrededor de la isla. Pero una corriente le hace naufragar y se alegra de haber sobrevivido una vez más, tras lo cual pasa varios años en paz en la isla. Deja de escribir un diario porque se le acaba la tinta. En el sexto año de estancia en la isla, su sorpresa es enorme cuando descubre varias huellas de pies de hombre en la arena. Muy asustado con el descubrimiento, Robinson Crusoe teme que la huella pertenezca a caníbales y decide prepararse para enfrentarse a ellos. Sus sospechas se confirman cuando encuentra en la playa restos humanos de lo que parece haber sido un festín caníbal. Un día aparecen 30 caníbales en la playa con dos prisioneros dispuestos para matarlos y comérselos. Cuando matan a uno de ellos, el otro consigue escapar en la dirección de Robinson Crusoe que decide ayudarle. Hiere a uno de sus perseguidores y mata al otro. A pesar de la superioridad numérica de los caníbales, Crusoe les hace huir con su arma y toma como sirviente al hombre que ha salvado, el que le muestra su misión total en agradecimiento por su salvación de la muerte. Robinson Crusoe le llama Viernes por el día en que ha sido salvado. Robinson Crusoe enseña a Viernes a hablar inglés y algunos conceptos elementales sobre el cristianismo. Viernes, por su parte, le explica que los caníbales se dividen en varias naciones y que solamente se comen a sus enemigos. También le explica que los caníbales que se encontraron retienen a un buen número de españoles. Así que deciden construir un barco para ir a rescatarlos a la tierra de los caníbales. Pero, antes de que tengan tiempo para partir, aparecen en la playa 20 caníbales con tres prisioneros, uno de ellos con ropas europeas. Viernes y Crusoe matan a la mayoría de los caníbales y liberan a los presos, uno de los cuales un español llamado Don Pedro, y el otro resulta ser el padre de Viernes, que se alegra mucho de verle y haberle salvado. Celebran la liberación con una cena y después Crusoe decide enviar al padre de Viernes y Don Pedro a investigar las tierras de alrededor para buscar el resto de prisioneros. Ocho días después de que se hayan marchado, aparece un barco inglés. Viernes y Crusoe observan desconfiadamente como once hombres llevan a tres prisioneros a la playa. Nueve de los hombres van a explorar la isla. Un momento en que Viernes y Crusoe aprovechan para liberar a los prisioneros, uno de los cuales resulta ser el capitán del barco que ha sufrido un mutín a mano de Will Atkins, uno de los marineros. Aprovechando su conocimiento de la isla, Robinson, Crusoe y Viernes embuescan a los amotinados y los derrotan, dejándoles la opción de elegir entre volver a Inglaterra y ser ahorcados o quedarse en la isla. Estos aceptan la última opción. Finalmente, el 19 de diciembre de 1686, Crusoe se sube al barco que le llevará de nuevo a Inglaterra. Había estado en la isla 28 años, dos meses y 19 días. En el epílogo, Robinson Crusoe descubre que sus padres habían muerto, pero que le quedaba una hermana y sus sobrinos. Luego vuelve a Lisboa a ver al capitán portugués que le informa de sus plantaciones en Brasil. Son muy prósperas y que se ha hecho rico con ellas. Tras algunos viajes, Acá se casa y tiene tres hijos. Años después, tras la muerte de su mujer, en 1694 decide viajar de nuevo a su isla. Allí descubre que los españoles la han gobernado bien y que se ha convertido en una próspera colonia a la que llaman Isla Robinson. Hasta aquí el resumen del libro. Muchas gracias y seguirme o suscribiros a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.